¡Suscríbete! Tengo unas latas de comida, Charlie, que no tengo por favor ¿Cuándo te he dicho que no? Hasta ahora Mira, corriendo ahí va ¿Lo has visto? ¿Muerto? ¿Sí? Sí, sí, lo mata, lo mata Lo mata, lo mata Puede que haya más en la casa, eh Sí, ten cuidado, voy por la derecha Puede que haya más en la casa Está construyendo el tipo, Charlie, no jodas Pues tiene que haber otro por aquí Que rata, lo mata Vamos a rushear la casa Entra por la puerta ahí atrás, tú por la del otro lado Y ahora looteamos al cuerpo Abro Abro Descuidado Abro Hay nadie No, vale Acá está el tipo, eh Mira, ahí va a empezar su construcción Pobre Pobre hombre No Uh, 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 Charlie Me juro, eh, porque a lo mejor Este tío no está solo Charlie, eh, tiene cosas muy buenas el tipo, eh Tú pilla de lo que puedas y... Vamos, vamos, Charlie Sí, pero está un pendejo aquí muerto, lo acaban de matar No, 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 no Vámonos, no No pensé que estuviese construyendo, Charlie No lo hubiese matado, tío Fucking A Me siento mal ahora, eh Es que pensé que iba corriendo Pensé que iba corriendo Porque iba volvo en la mano Pero era el hacha Él nos hubiese matado, eh Sí, 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 sí No nos vio el tipo, eh Mierda, me siento mal verlo matado, tío ¿Pero el de ayer qué? ¿El del otro día qué? No, sí, lo sé, lo sé, lo sé No, el que sentes en marco Veo, eh Sí, sí Hogar Hogar, tú y su hogar Jejeje De... De Wolf No, no El de Key La cueva Ja, vale, es verdad La cueva O Opportunity Nah, no Opportunity No Ya me aporté Pues mira, esta es la puerta de entrada ahora, Charlie Voy a ver, voy a mirarla Eh, cierra la puerta, eh Sí Ya llego, es que he comido Hola muchachos Me acerco si ustedes Voy a poner la tienda Yo creo que ahí mientras, a ver Ohhhh Nice Oh, tengo que hay una acá Bueno, me voy a dejar tiro esto aquí Voy a plantar la tienda para guardar cosillas A ver, Charlie Espérate que voy a comer, eh Ah, vale, espera ¿Cuánto te ha costado eso? ¿Cuánto te ha costado eso? Tienda 3,000 Ya se ha рас Cristo Están más aquí en la red brick Oh, ¿Claro? Oh, ok Usamos los matinos no? So, sí Sí Ya, ya... Ya, ya se ha construido su casa y todo Ya I just started Oh, ya se ha Warmth Do we need some nails, ¿Dude? Can I help out with some nails Oh, no, man I have two boxes, plus Oh, ok Mainly, I just need to come up here And chop some wood Ah no, no problem, dude No problem, dude Oh my fucking guy dude My hat is still like super fucking hard dude Oh okay Hey I was the one running without a weapon And there's two of you compared to me Fuck shit myself No problem Okay dude No if you run into problems or whatever You come to us man We'll help you out Um Where you guys getting planks? Uh you can mate it All you need is a Saw when you cut the tree Yeah You can make those I need to find more saws Yeah and you know what it's another town Like about one kilometer From here in that direction Like that way And it's a place Where you can get planks Oh shit okay Yeah I'll probably go there Um Yeah I just need to Build some storage Cause fuck me I just had half Half of my gear Fucking despawn on me Oh man That's fucked up Hold on mate Let me give you some nails So you can build like You know something to Storage your shit Okay? Hold on a second Oh I got the Don't I'm good for nails my guy Are you sure? You need a code lock I just gotta get planks Or anything like that? Nope I finally found like Four of them in this Fucking city here Ah okay cool Yeah You guys need any meds at all? Nah we good man Nah Yeah we good You can chop wood in here dude You don't have to worry about it So yeah So good man So you don't have to like You know Go fodder something Get killed or some shit Yeah yeah Oh Alright my dude Fuck What? How do you call this dude? The top Yeah that's true So Yeah So you got a lot of uh Planks? Uh just go before Okay If you need more We're almost done with this So as soon as I put the other two walls We can help We also can't You know some cuts of Some wood and planks 40 Yeah sounds good Alright dude I think this should be good for A little bit Okay That's fine So Let us Do you guys need Oh go ahead No no I was saying If you need someone just let us know Okay Um do you guys need any splitting axes at all? Uh You have one extra? I have two extra Oh yeah I can use one Okay Oh nice Oh shit Oh shit Hey? They're gonna shoot Fine They're shooting They're shooting You're shooting? Where? Estoy en cerca del aeropuerto Ah, es con razón No camine 12 kilómetros para ver a mis compañeros para que me maten Vamos a necesitar más hachas después, Charlie Ah, me estoy pasando ¿Qué pasó? Estoy pasando lejos del aeropuerto y aún así me tiran Yo a Charlie sí lo veo en el grupo porque no veo a ti Sí, yo a ti tampoco te veo, Monse Por eso les digo ¿Ya aceptaste? Yo sí Yo le veo al Charlie ¿Tú ves a Charlie? No, no Bueno, mientras lo veas, él está bien Lo que pasa es que no vaya a hacer cosas mientras hay una clase Fluteando este mate No sé si me entiendo, ¿está? Sí, sí, sí A ver, salgo del grupo, invítame de nuevo a Charlie Vale 100 metros pongo, ¿no? Sí Tiene que estar haciendo algo ahí en su base, nada más Cuanto salga, como se la deja abierta, hemos triunfado Sí, exacto Exacto Está apuntando la puerta ya Sí, sí, sí Cuando lo veas que abre la puerta Le zumbamos Sí, exacto Voy a poner el reflejo de salto Vamos, vamos, sal Cuidado atrás, ¿eh? Sí, 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 de repente hay que estar cuidando ¿Te gusta cómo jugamos? Bueno, jugamos un poco táctico a veces Tiene que estar Hay que esperar un poco Si vemos que no sale, pues nos vamos Pero quizás nada más haya entrado a hacer algo rápido y salga de su base Tiene que salir Igual se puede, ¿cómo se llama? Se puede desconectar dentro, no sabemos O tiene otra puerta No creo, ¿eh? Porque A lo mejor sí, ¿eh? La putada está que Si tiene otra puerta por enfrente Se expone a la base grande de enfrente de los edificios Sí, tiene más visual para acá O sea, tú ves que esta es la única puerta Exacto, sí Porque es la que tiene más protección, ¿sabes? Ya Tiene que salir O sea, si no se ha desconectado Tiene que salir porque Se acabaron los materiales Y irá a lutear Sí Si somos pacientes Sí Lo matamos Sí Es verde el tipo Está vestido militar verde Lo alcancé a ver de reojo, Charlie Cuando lo alcancé a ver justo Abrió la puerta Y cerró Pues ten cuidado A ver si Me van a aparecer por otra parte Sus colegas Eso Porque si es una base tan grande No creo que esté solo Ten cuidado, ten cuidado Espera, ¿eh? Está luteando, está luteando No nos ha visto Entre la casa amarilla Y eso por ahí Lo he visto ahora, ¿eh? Vale, 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 vale No nos ha visto, ¿no? No No Púbreme, púbreme Púbreme No, no, no Apunta tú, apunta tú Sí, 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 sí Está acá abajo el tipo, Charlie Me muevo, ¿eh? Sí Me queda aquí cubriendo un momento Lo has visto entre casa amarilla, ¿no? Sí, sí, sí No lo veo, Charlie Se me ha perdido el tipo No, no se ha visto el tipo, ¿eh? No, no se ha visto No lo he visto salir No lo veo, ¿eh? Ahora Tiene que estar en los granelitos Y las casas de ese lado Más o menos ¿Voy contigo? Voy ¿Dónde puta se fue, tío? ¿Dónde se metió? A menos que he seguido por el río, Charlie En el desfiladero Para abajo, ¿no? Fuck, vente Vamos a puchar O nos ha visto y se ha escondido en algún sitio No lo sé ¿Por qué no se haya visto? Aquí estaba el tipo Justo aquí Te cuido en la casa, ¿eh? No está, ¿no? No Vale, a lo mejor se ha metido por esta calle No, va luteando Va luteando Va luteando El tipo va luteando, bro El tipo va luteando Aquí lo vi Quizás en la crema No lo sé Está mirando Las cosas estas, tío Sí, lo sé Ten cuidado, bro El tipo está por ahí ¿Qué cosa hay de izquierda? Espérate Espérate Yo venía aquí el tipo Cuando te dije Y aquí lo perdí Y ya de aquí Ya no lo mire ¿Sabes? Mira, va luteando todas las casitas Vente, vente, vente Va luteando todas las casas Vente Va para allá el tipo Va para allá el tipo El tipo tiene que estar por aquí, bro Yo creo que no tenga ningún zombie Porque la hemos cagado Vente, vamos a cruzar Agarrar un poco de altura ¿Dónde estás, hijo de puta? Me da una rabia cuando pasa esto, tío Dios, Charlie Hay que ir viendo de vez en cuando por ahí, cabrón Ya, ya Pero tú lo has visto Tienes muy buena vista Eh, por aquí ha venido, creo ¿Sí? No sé si está luteado esto antes, pero Vale Hay unos garajes acá ¿Por dónde vas? Por esa Ten cuidado Pues vamos viendo, vamos viendo, bro Quizás haya sido el mismo de la base, eh Porque estaba militar verde el tipo Puede ser ¿Dónde está este tío? No lo sé, algo Vamos a ir al lado contrario nuestro Ya le hemos cagado Puede ser No mames Le he disparado, le he disparado Está en la casa, en la casa está La casa está, Charlie En la casa está Buena, 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 buena Buena, buena, eres este tipo Me vendo, me vendo, me vendo Si, si, si Cure Mike Que si no muero Mira el zombi detrás mio Mira el zombi por detrás Fuck Vale Muertos Buena, este era el puto Charlie Ese era el puto, lo quealo, eh Tiene morfina o algo Ah, el arma que trae El arma que trae Charlie Buenisima, tío Oh my god, tiene una M puto a 60, tío No se la puedo quitar Buenisima, tío ¿Quieres que se la coja yo? Yo tengo espacio Uff, me ha dejado hecho mierda La tiene en las manos, pero no se la puedo quitar Tranqui Te quito la comida El metal wire Lo comiense, la quitamos Tiene coelogs para vender, Charlie Tiene varias armas Un Winchester Era este de la base Este tiene que ser Pero tiene un M60, tío En las manos Lo voy a trozar Lo voy a trozar al tipo, eh Lo voy a trozar al tipo Transfusión, sí No sé si... Cubre, cubre, cubre No te preocupes, no te preocupes Ahora lo hacemos No te preocupes Buenas, Sergio Y buenas a tío Muy buena, Charlie Tiene una puta M60, el cabrón Buenísima Venía de los garajes estos De arriba De izquierda Tengo el M60, bro No, no Deje de ser Deje de ser Buenísimo Vamos a morir Sí, sí, tranquilo Vamos a la puta base A dejar esta arma, tío Tenemos que volver Vente, vente Vente Aquí en el... Aquí en el... En el hospital, ven 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 Vente Vente